Fue una jornada inmejorable marcada por viento de poniente, algo racheado de entre 10 y 16 nudos que hacía esforzarse a las tripulaciones. La salida se realizó a mediodía tras montar el comité de regatas la línea de salida frente al puerto de Soto Grande con una baliza de desmarque junto a la playa, donde los casi 30 barcos inscritos iniciaron un recorrido costero hacia Punta Europa. Unas 12 millas para los barcos de ORC 1-2 con la baliza de vuelta en Torregorda hasta las inmediaciones del puerto de Soto Grande. Los barcos de ORC 3 y reducida realizaban el mismo recorrido, aunque algo más corto, unas 10 millas, al tener la baliza de regreso en la playa de la Hacienda. Subieron a lo alto del cajón flamenco de Francisco Galera, Fénix de Miguel Ángel Alonso y Soleric B de Ignacio de Colmenares. En reducida, gran regata de Agustín Villar a la caña del Senador 2, que hacía un primero en Real y en Compensado, seguido del Opportunity Sportasaco de Pedro Moyano y Ariana de Antonio Calle. Los clubs que intervienen en el campeonato con la organización de una prueba son el RGI, el RFN de la línea de la Concepción, el Real Club Marítimo de Soto Grande, el Club Marítimo Linense, el Real Club Náutico de Estepona, el RCN de Algeciras, Alcaidesa Marina, el Club de Vela Vendaval de Ceuta y el Club Náutico Saladillo.